Cristian creó una melodía, una chacarera muy bonita y Felipe le puso la Adolfo Ábalos a esa chacarera. Bueno, es una obra de Cristian, quedó ahí entre los papeles de Felipe, quedó alguna poesía, bueno, ya se conocerá la letra. Pero la parte instrumental, a ver Cristian, la Adolfo Ábalos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.